porque de verdad si yo fuera heidi y viera estos prospectos de hombres nombre mejor me voy con una dicha es que es cierto mira me llamé ante el mandilón como está bien mandilado no porque estuviera llave ay no papá ya habría dado un paso adelante y no tiene tan mandilado hijo hay otro más bueno ya lo bueno y respetemos 2024 ella va a declaración jajaja y si la pagada te va a decorar la doy jajaja y abataba choco era tu sansón el choco me lo bajo cuando tengas tu novia como la vestir hasta aquí me dice lo que pasa es que yo a mi chico lo voy a vestir como ella quiere vestirse porque ella cansaque yo lo que pasa a ella después de estar justane quiere que usen justane te va a los vestidos grande vaya esa es la la solución como le dijo bepito a las niñas que subió al palo de mango no pero pues si vaya entonces 23 años hombres de aquí ya descartado solo el zapito o ya que vino el que vino el que hay otra opción por ahí segunda opción digamos así dijo emerson no le gusta no le gusta el martudo también chapito emerson más o menos pasable ok de ahí la desgracia no más nosotros vamos le iba a decir que él pero como está no sí ajá que hay que tienen ahora que mandilada hasta viejo ya fue ahorita acabado a desgraciado que estuvo diciendo cosas allá abajo que me abrazó y aquí se va a hacer ajá y mire viejo tenía como una basura de este lado entonces cuando llegara hasta el otro lado jajajaja ajá vos estás como Juli y la Camila ¿cómo? solo por la cámara hermanita calladita por favor calladita hermanita es tu cumpleaños es tu cumpleaños tranquila sí no te vayas a mirar no te vayas a mirar no te vayas a mirar ¿por qué? es mi cumpleaños mi cumpleaños nadie me dice que me calle a mí la cámara lo que pasa es que como ya no tienen aquí tierra y todas las cosas solo a vos vaya fe vaya contá 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 soltá lo que él quiere lo que él quiere es como si afuera de cámara vengase aquí para acá y en el video no yo soy fiel y todas las cosas a vos te consta ¿verdad? y como dijo que este año se iba a casar supuestamente iba a arreglar las cosas seriamente y me imagino que con la camila mi amor también a la camila le dice cosas mi amor ¿cómo me quieren ver mal aquí las chicas? no me quieren ver mal amor cuando andamos mal tú sabes que nuestra relación está más fuerte que estas víboras jajaja 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 que anda diciendo eso y queriendo darle celos a ella pidiéndome besos a mi no son nada de ponzo la jenny sabe algo espérame para llegar ya en solo vida qué pasó dice que la jenny que te tiene una buena para cocinando para cocinando y ya de eso no me avergüezo para que le pase para que le pase la cara la jenny lo logró hay que alistar lo que vamos a llevar por allá porque haya lo quiero hacer la vez porque hay más sombrita está rico el agüita y todo así que así que un machetito porque está bien sucio hay una parte de llevar más chiquito hay que llevar las cosas para después en el cocinando seguimos la calificación jajaja 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 no pasaste por por bien no que por feo jajaja 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 la primera que esto podio si yo me está guardando la que venga hoy en la isla hoy en la isla me dijiste y solo mixto eligió a él menos mal que fiel yo soy el más fiel que aquí no hay nadie un consejo de fielidad eso eso fidelidad fidelidad eso un consejo a mí yo nunca te voy a dar un consejo si lo vas a engañar a hacerle conmigo no hay agua mejor entonces Bessi Bessi ella es la que va a organizar todo y no está otro regalo Bessi otro regalo Bessi o sea la puede llevar a quien no si puede manejar se ve la puede manejar moto, carro, avión, barco nada vos moto, carro, avión nada vos moto, carro, avión yo voy a prender a nosotros hija no las motos no no te gustan las motos carro está chiclín está chiclín no no te gustan las motos si pero te va a la valla manejando ah que la maneje es diferente a la valla no si va a llegarme rápido me vaya abajo jajaja es con Julio conmigo ¿no le das una vuelta? quiere que le das una vuelta y te gasolina ah mira la metida la Nayeli quiere saber si este piercing o nomás adorno no decoración de maquillaje decoración de maquillaje yo le doy una vuelta yo pensé que era para mí es como un brillito la metida yo no soy metida no entonces por qué está preguntando ¿por qué me interesa saber? porque ella no es ella es hay una piercing activa es informativa pero si son piercing para saber lo que se lo hizo también aquí ve hay que la 71 ahí también no te lo creo sale aquí en la punta hay que estar loco no 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 ahorita no porque ya tu nombre llegó la bestie llegó la bestie llegó la bestie llegó la bestie otro regalo otro regalo ¿quienes sobre este regalo? otro sobre digo otro regalo dale pedir política no ¿quieres que te voy a dar una vuelta? aquí va ¿cuál? el caballito esta bonita yo ya dije que está comprometido sí, ya verá ajá yo lo sé 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 esto es normal que me peleen todos así esto es normal que me peleen todos así tranquilízate tranquilízate yo sé lo cosa más o menos pero ahí ¿cómo te llaman? ¿qué hago? ay, pues no jodas oíste las otras es loosa mira, está rojo se puso llave vamos a contar cuando andamos por ejemplo a noche se peleaban por ir a dejarme decir ahora estaba quedando es cierto 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 pero te lo puede dar aquí sí, aquí te lo va a dar aquí te lo va a dar aquí te lo va a dar a usted no escuchaste a usted no te dijo mira no, pero si me lo dijo no, me lo dijo quiso dar bueno, chugara aquí es un fuñido no, me quedé aquí no, tenés que cobrar chugas, tenés que cobrar más cara no le gustó le gustó no jajaja mire camila mire camila mire camila jajaja